Hola chicos bienvenidos de nuevo a la parafarmacia en casa hoy quiero explicaros cómo se aplica correctamente los antipiojos porque tenemos muchos problemas de padres que nos dicen no me funciona ninguno y es que tiene una forma de aplicación hay dos tipos de antipiojos las dimeticonas que son simplemente unas siliconas que envuelven al piojo y lo matan por asfixia y luego los que llevan biocidas que son una especie de venenos contra ese tipo de parásitos bueno la forma correcta de aplicarlos es aplicar el producto lo más cerquita posible de la raíz y sobre todo asegurarnos de que sea extendido por todo el cuero cabelludo dejar el tiempo que sea necesario el tiempo que ponga en el producto a veces son 10 minutos 20 minutos 30 minutos y después retirar una vez que has retirado el producto hay que quitar las liendres las liendres las podemos quitar con una liendrera con sprays que son especiales o sumergiendo la liendrera en vinagre que lleva ácido acético y disuelve el pegamento de las liendres pero la forma más segura de que el tratamiento esté bien hecho es repetir ese mismo tratamiento a los siete días costos y ahora os explico con que haya quedado una sola liendre un solo huevo ese huevo ha eclosionado la semana siguiente se ha convertido un piojo y tenemos que matarlo antes de que le dé tiempo a poner piojos a poner liendres perdón entonces hacemos el tratamiento lavamos quitamos todas las liendres y repetimos el tratamiento la semana siguiente así nos aseguramos de que aunque en la primera semana haya quedado alguna liendre en la segunda semana que saliendo aclosionado se ha convertido en piojo pero no le ha dado tiempo a poner una liendres y ya para acabar dices vale yo le he quitado a mi niño los piojos pero es que en el colegio como otros niños tienen piojos me vuelve a venir otra vez con piojos entonces la forma los repelentes naturales para los piojos es acidificar el pelo la más conocida es usar el árbol de té unas gotitas de extracto de árbol de té en el champú y te aseguras que los piojos no van al pelo de tu hijo y otra forma menos conocida es utilizar un champú como por ejemplo este de la marca clorane que es un champú con extracto de cidra que acidifica el pelo le baja el ph y hace que para el piojo ese pelo no sea nada nada atractivo en realidad este producto está pensado para darle brillo al pelo con lo cual están matando dos pájaros de un tiro nos aseguramos de que hemos eliminado los piojos de que mantenemos el pelo brillante y de que además no vuelven a venir los piojos al pelo de nuestro bueno y tres falsos mitos a desterrar con el tema de los piojos los piojos no vuelan los piojos no saltan se transmiten por contacto directo bien por tener las cabezas directamente juntas o bien a través de la ropa compartir una bufanda compartir un gorro compartir una almohada y por último otro mito a desterrar es que no crean resistencias los piojos no se han vuelto resistentes ni a las permetrinas ni a las nimeticonas el problema es que el tratamiento normalmente se hace una vez no se repite a la semana siguiente y con que haya quedado una liendre que no quitaste la primera semana tienes que volver a empezar otra vez todo el proceso no es que se haya vuelto resistente el piojo es que no hicimos bien el tratamiento un besito y hasta la semana que viene